Estamos muy emocionados porque ha sido un proceso de, sobre todo, de poder armar todo este recorrido de la gente que sabemos que los adultos mayores, mayores de 80 años, la mayoría tienen muchas dificultades para moverse entonces bueno, lo estamos haciendo con todo el acompañamiento que es necesario para que se sientan bien, se sientan acompañados la verdad es que la afluencia ha sido importante de entrada, siempre los adultos mayores son tempraneros y la verdad es que venimos con un buen ritmo, ahora ya a esta hora empieza a disminuir pero tenemos pensado en que podemos llegar a vacunar a todos los adultos mayores que puedan venir de la terminación cero entre la mañana y la tarde, ya sea a la mañana que era de A a la L y a la tarde de la M a la Z pero de terminación cero y que vivan en la capital lo importante es recalcar es que a la tarde, por una cuestión de que hay mucho calor y demás hoy el día nos acompaña bastante bien, se ve que, bueno, no sé, hemos tenido la suerte esta que el día sea un día fresco pero a la tarde siempre es mucho más caliente, entonces hemos decidido pasar en vez de las 2 de la tarde a las 4 de la tarde, se va a vacunar a partir de las 4 de la tarde así que bueno, sí ¿Cuál es el protocolo que se está utilizando para los adultos mayores? El protocolo que se utiliza es nada, que estén en condiciones de ser vacunados que no presenten ningún síntoma de la enfermedad ni hayan sido contacto estrecho de pacientes con COVID o no estén cursando la enfermedad después no hay en realidad contraindicaciones importantes o sea que la mayoría de los adultos se puede vacunar ya tenemos la experiencia de los geriátricos en donde hemos vacunado ya al 100% de los geriátricos del área capital y también de Tinogasta, por ejemplo vamos a seguir con otras localidades del interior y no hemos tenido reacciones severas o sea, de todos modos estamos preparados como ustedes podrán ver está el SAME tenemos gente continuamente controlando a las personas por cualquier sintomatología que pueda tener o sea que estamos tratando de ofrecer la máxima seguridad a las personas que se vienen a vacunar ¿Cuál es la vacuna que se le está aplicando? Se está aplicando la vacuna que se llama Covishield que vendría a ser la vacuna que se fabrica en este momento en la India que es bajo licencia de AstraZeneca que es la vacuna de Oxford sería ¿También necesita las dos dosis como la vacuna rusa? Exactamente, se pone la primera dosis y la segunda los 28 días ¿En este caso no requiere por ahí el tratamiento de la vacuna rusa en cuanto a la cadena de frío y demás? Eso es lo bueno o sea, una de las cosas que se nos dificultaba con la vacuna rusa era que debía mantenerse a 18 grados bajo cero eso imposibilitaba por ahí moverla un poco esta vacuna es una vacuna mucho más dúctil en ese sentido porque permite trasladarla entre 2 y 8 grados de temperatura o sea, la temperatura que tiene cualquier heladera domiciliaria y aparte, una vez que se abre el vial se puede usar dentro de las 6 horas así que eso nos da un relajamiento en relación a la utilización de no perder dosis ¿Cómo continúa el cronograma para la vacunación de los adultos mayores? Bueno, estamos evaluando hoy queremos evaluar cómo nos va con esta primera tanda a ver a qué velocidad podemos vacunar y en la medida de eso vamos a ver cómo planificamos los días siguientes ya está planificado el día jueves para la terminación 1 y el día viernes para la terminación 2 y en la semana que viene seguiremos con el resto de las terminaciones si vemos que podemos avanzar un poco más rápido ya informaremos si ponemos dos terminaciones juntas o no pero por ahora es una terminación por día porque estamos viendo que hay una demora que es lógica y que nosotros queremos que la gente se sienta absolutamente cómoda y confortable y acompañada en el momento de ser vacunada Doctor, vemos que los adultos llegan a su vehículo y de ahí por agentes sanitarios son trasladados adentro del predio Sí, en realidad hemos capacitado a agentes sanitarios y a otras personas de organizaciones civiles que nos están dando una mano en esto y estas personas son las que trasladan a los pacientes para que justamente podamos armar como grupos de a 10 los hacemos entrar se los coloca en el lugar donde van a ser vacunados se registra una vez que estaban vacunados se los registra y después se retiran del predio y se los entrega muchas veces a los familiares que los han venido a acompañar Por último, ¿cuántas son las dosis destinadas para los adultos mayores? En este momento nosotros de esta vacuna de la vacuna de COVID-Shield tenemos 4.500 dosis en realidad el área capital nosotros calculamos que vamos a estar cerca de las 4.000 aplicaciones de la primera dosis o sea que nos alcanza y estamos también viendo otros lugares como ser el departamento Valleviejo y Framio Marto Esquiu que estamos viendo en qué momento empezamos la vacunación probablemente sea en el término de o sea o fines de esta semana o principios de la semana que viene que fará en la semana o시quen que nos alcanza que nos alcanza